Música Aquí en concreto en Querétaro hemos realizado este ministerio También lo hemos realizado de una manera muy particular Lo hemos realizado de una manera bastante solicita Y desde luego lo hemos realizado también de una manera muy consciente Seguro lo marca la iglesia Yo he escuchado por algunos comentarios que Querétaro tiene el primer lugar en Rosaslovenalinas Y esto es un dato totalmente erróneo Bueno, en primer lugar yo no sé de dónde han sacado estos datos Porque nosotros que atendemos estas cuestiones no lo deseamos En Querétaro, desde hace algunos años, tenemos nosotros esta atención pastoral Y bueno, tengo que decirle también que hemos recibido gente que viene de otras diócesis Para que lo atendamos, quizá por allí vaya el dato de que en Querétaro hay muchos exorcismos Pero yo en realidad puedo decirles que no hay muchos exorcismos Y bueno, ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¡Suscríbete al canal!